Y recuerda, Juancho, no puedes abusar del poder, primero que todo, ¿no? Sí, sí, yo lo tengo clarísimo Segundo, ¿ya sabes poner las esposas? Sé poner las esposas, por atrás y mirando hacia los lados, Capitán Es correcto ¿El uso del bolillo cuándo se hace? Se hace cuando un enemigo está agrediéndolo, se hace solo para defensa y partir piernas, señor Es correcto, es correcto, y recuerda que esto El arma Esta arma poderosa Eso sí no lo vas a usar, Juancho, cuando el enemigo tiene iguales fuerzas Señor, sí, señor Tiene armas de fuego Señor, sí, señor, yo lo haré, no se preocupen, seré el mejor policía de esta ciudad Aquí vas a notar, pues, todo lo que pase en el día, va a ser como una bitácora ¿Qué es mi bitácora? Y también esto, vas a notar todas las faltas Por ejemplo, si alguien hace algo, tú le sacas una multa, la anotas ahí Para luego pasarla al sistema Claro que sí lo haré, Capitán Dolan Oh, entonces eso quiere decir que oficialmente soy un policía Oficialmente eres el policía número 348 57 de la policía armada de este pueblo Soy el mejor y seré por siempre el mejor policía de todos ¡Me gradué! Dejen un like y manden un emoji de policía Porque ahora sí, soy oficialmente uno Gracias, Dolan ¿Y sabes qué bloqueo? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! Yo sé que hay que celebrar, pero no disparas hasta el cielo Escúchame, ¿sabes cómo lo voy a celebrar, Dolan? ¿Cómo, cómo? Haciendo mi primer acto de justicia ¡Uy, Juancho! Así es Está bien, tenemos que buscar que todos los ciudadanos hagan el bien, ¿ok? De acuerdo, pero tú tienes que quedarte en la estación, ¿no? Tu traje es diferente al mío Sí, yo soy parte administrativa, así que, Juancho Combate el delito bien Yo voy a combatir el mal Y lo primero que haré, Dolan, te va a impresionar Ahora sí, chicos Creo que tengo que combatir el crimen Y ustedes me van a acompañar en mi día de trabajo Y van a dejar un like Y estarán conmigo Y haremos ¡Piu, piu, piu, piu! Ahí en la ventana de doña Juana Bueno, no importa A ver, a ver, a ver Conséntate, Juancho Está acá al frente Es tu nuevo trabajo Y solo tienes que actuar responsablemente ¡Policía! ¡Abra la puerta! ¡Policía! ¡Abra la puerta! ¡Repito! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es la policía! ¡Abra ya la puerta! ¡Manos arriba! ¡Pues esa! ¡¿Qué?! ¡Manos arriba, Catanuncia! ¡Ya! ¡Sal de tu casa ahora mismo! ¡Sígueme! ¿Pero qué hice? Siempre mostrando las manos ¡Desde qué momento! ¡Desde qué momento eres su policía! ¡Ah, por cierto! Sí, te iba a decir que me gradué Ahora soy un policía Y soy un incidente policía ¿Se el tirai? Muchas gracias, Catanuncia ¡Pero sigue con las manos arriba! ¡Así me gusta! Escúchame ¿Queda usted detenida? ¿Por qué? ¡Ah! Y es capaz de preguntar ¿Por qué? No tiene la decencia De aceptar sus delitos ¿Verdad? ¡Acepte los cargos ahora mismo, señora! ¡No hace falta ni siquiera ir a donde un juez! ¡Porque soy la policía! ¡Me esperan un momento! ¿Voy por mi sudadera? Sí, claro, yo te espero ¡Ay! ¡Ay, perfecto, chicos! ¡Voy a otra puerta! ¡Eso! A ver, le apunto en una nalga y... ¡Ya no sé qué es mi sudadera por la otra puerta! ¡Ya no puedes caminar! ¡Tienes una nalga herida! ¡Y te voy a poner el delito de escape de la autoridad! ¡Usted siga! ¡Mi nachito! ¡Y tras del hecho de sacato! ¡Ok, ok, ok! ¡Necesito un hospital! ¡Y mentir! ¡Y mentir! ¡Quiere usar la salud pública! ¡Usted es criminal! ¡No! ¡Siga hasta la comisaría! ¡Rápido! ¡O le meto otro en otra nalga! ¡Mira! ¡No le voy! ¡Ay, amor! ¡Soy una buena ciudadana! ¡Ya no hice nada! ¡Contraver mis derechos! ¡Sólo quise escapar porque usted está loco! ¡Loco! ¡Sólo quiero ayuda! ¡Loco de nada! ¡Usted cállese! ¡Es la peor criminal! ¡Y ahorita se va a enterar cuál fue su delito! ¡Ay! ¡Sólo fue a ser tan bella hermosa divina! ¡Cállese! ¡Vamos aquí! ¡Entre! ¡Dólar! ¡Me escucha a cambio! ¡Dólar! ¡Eh! ¡Juancho un segundo! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Por favor! ¡Esperamos que está ocupado! ¡Por qué todo lo que habla por bolita! ¡Es que anda mal! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Para allá! ¡Dólar! ¡Te la he traído! ¡Por favor! ¡Requístrala! ¡Métale todos los papeles! cargos de robo cargos delito y pongan el principal el cargo 33 21 o la pata que haces a co me estás ahorrando se intenta sobornar no 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 es una criminal horrible dólar te vuelvo a repetir ella cometió el delito del 33 21 33 21 el 33 21 escúchame con valencia del hito díselo compañero cuál es el delito 33 21 es ruptura de corazón es el peor de todo el monstruo a la relación en serio esto me dio mucho y ahora que no hay policía dame otra arma para usted señorita perfecto usted misma se encerró queda usted encerrada por cuántos años más o menos un 33 21 y pongámosle dos semanas dos semanas bueno está bien dos semanas quedó usted encerrada no hay dos semanas eso es mucho tiempo déjeme pasar aunque sea la otra reja no dólar hazme un favor préstame otra arma que descargue el cargador ay esa no es perfecto muchas gracias a ver la punta en una nalga abro la puerta y qué está haciendo dólar déjeme hablar solo con la señorita y pasen un bolillo por favor no para nada para nada pásame el par si me vuelves a pegar otra vez y te lo juro que te espera pásame no ese bolillo pásame un palo un palo nada más un palo yo creo que lo voy a pegar con el palo ven aquí ven aquí acércate acércate está provocando el oficial de primera eso de la puerta a ver los 8 hasta la edad de y ha no que está haciendo pídate perdón al oficial guantó no por pie ¡Arrepéntese! ¡Arrepéntese, hijo del diablo! ¡Asómese! ¡Toma! ¡Es un maltrato judicial! ¡Guancho! ¿Qué? ¡Guancho, los vecinos están dando quejas que están gritando mucho! ¡Ay, entonces debes que todo el mundo se entere! ¡De que me estaba entretando! ¡Y alguien me llore! Dile que no se preocupe, que pronto voy a silenciar a la rata ¡Oh, Dios mío! ¡Espera, espera, espera! ¡Cata, anuncia! ¡Te tengo la solución! ¡Por favor, no me silencie! ¡Escúchame! ¡Si tú no quieres que te silencie, acabe ahora mismo con la rata que eres! ¡Me daré un besito! ¡Ay, espera! ¡Yo te iba a pedir un millón de dólares! ¡Pero un beso! ¡Un beso por un millón de dólares! ¡Un beso por la libertad de Cata! ¡Ay, qué opinan, chicos! ¿Qué les digo? ¿Que sí o que no? Porque... ¡A ver! ¡Un millón de dólares! ¡Una muy bien! ¡Y me puedo comprar un Ferrari! ¡Pero un besito! ¡Que sé que puedo ser una buena ciudadana! ¡Y aprender de mis errores! ¡Y si necesitas un besito para que arregle tu corazón! ¡Soramente tienes que pedirme! ¡Y yo te lo daré! ¡A ver, a ver! ¿Tú crees que soy tan fácil como para darle un besito a una criminal? ¡No, no, no, no! ¿Cómo es el beso? ¿Cómo es el beso? ¡Uy! ¡A ver! ¡Suena intensa! ¡No! ¡Que va! ¡Yo tengo...! ¡Uy! ¡En la mejilla! ¡Uy! ¡En la mejilla! ¡En la mano! ¡Uh! ¿En la mejilla derecha o izquierda? ¡En la mejilla pero al lado de la boca! ¡Uh! ¡Dólar! ¡Dólar, dólar, 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 dólar! ¡Me acaban de hacer una propuesta mejor que un millón de dólares! ¡Tengo que aceptarla, dólar! ¡Borra todo el historial de Catanuncia! ¡Esperad! ¡Se va el sistema! ¡Perfecto, perfecto, dólar! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Es tremendo trato! ¡Dá, déjame todos los archivos! ¡Listo, lastimaste! Y ahora, si te despiden, dólar, no es mi culpa, ¿ok? ¡No, tranquilo, yo te cubro, hermano! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora sí! ¡Voy a cobrar mi premio! ¡Mejor que un millón de dólares! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Estoy listo! ¡Lo he pensado bien! ¡Y sí te dejo salir por un vecino! ¿A dónde vas? ¡Me voy! ¡Alto ahí, loca! ¡Pero sí te estoy dejando salir! ¡No me vas a dar un vecino! ¡Premio, premio! ¡Adiós! 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 ¡Tau, Cata! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡No, guacho! ¡Arreglaron todo! ¡Claro, arreglamos todo! ¡Ya me pagó! ¡Claro, arreglamos todo! ¿Cuánto te dio? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Sí, cuánto me toca a mí! Eh... No, no me dio nada ¡Ninero no me dio dólar! No había dicho que un millón de dólares No, era... O sea, no te dije un millón de dólares ¡Dije que era algo mejor que un millón de dólares, sordo! Por eso, o sea, dos millones de dólares ¡No, no, no, no! ¡Ganaste plata! ¡No ganaste plata! ¡No ganaste nada! Es que la cosa que me iba a dar Cata era un beso en la mejilla cerca del labio ¡Uy! ¿Eh? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Tira eso! ¡Pero ya mismo te doy todo el dinero que yo tengo! ¡Mira, Cata, corre! ¡Vete, vete, vete aquí! ¡Cata, vete, vete! ¿Cuancho estabas cometiendo obscenidades en la cárcel? ¡No! Yo no le di un beso en la... ¡Mira! ¡Por una reclusa! ¡No, jamás! ¡Mira! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Y te tiré 40 atrás tuyo, pero no los ves! ¡Agárralos! ¡Cuancho, yo sé que Cata te pagó con dos millones! ¡Ven para acá! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Creo que mi primer día como policía va a ser el último! ¡Ay, mi nalga! ¡Dejen todo el mundo un like! ¡Menos más, me entrené en la academia de policías para correr! ¡Incluso con 77 balas en la nalga! ¡Así que me voy corriendo! ¡Vámonos, Catanuncia! ¡Tus queridos chicos que quieren más videos de Juancho Policía! ¡Y para que no me despidan, dejen un like! ¡Ah! ¡Mi otra nalga! ¡Ven para acá, Juancho! ¡Ah! ¡Libertad! ¡Mi nalga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!